Mexicana de aviación emprende su vuelo ascendente en 1921 como una aerolínea de transporte de correos y pasajeros. Sus motores de arranque fueron Lodi Winship, Helmer Hartmann y Harry Lapson e Ignacio Simansky, uno de sus grandes colaboradores. El 23 de enero de 1929 comienza a volar en línea recta y con estabilidad cuando fue comprada en su totalidad por Pam Am. Comenzó a crecer inaugurando la ruta internacional México-Tuxpan-Tampico-Brunsquire, con el primero de cinco aviones Ford Trimotor, entonces recientemente adquirido y bautizado como México. Con estos equipos se introducía el servicio de traslado masivo, ahora con capacidad para un sobrecargo y 13 pasajeros. En la década de 1960 crece el orgullo y la admiración por ver cómo volaba de bien en los cielos financieros. El ingeniero Crescencio Ballesteros Ibarra, don Manuel Sosa de la Vega e inversionistas nacionales lograron por primera vez en la historia de Mexicana que todo su capital fuera mexicano. En los años 70 fue conocida como la aerolínea milagrosa por sus extraordinarios resultados, incremento de ingresos y pasajeros en una época difícil y de crisis mundial. Fue su vuelo más alto y estable. Pero luego de llegar a lo más alto, la caída fue enormemente estrepitosa y dramática en 1990 cuando comienzan a presentar problemas operativos y comienza a descender buscando salvarse. Dejó de ser la línea aérea más importante de Latinoamérica. El gobierno vende su participación mayoritaria y don Manuel Sosa de la Vega, quien resultó ser un excelente colaborador en una decisión desacertada, es removido de su cargo. A principios de los 90, con la conformación del Grupo Falcón, Mexicana regresa a manos de la iniciativa privada. En la búsqueda de esa salvación y durante el gobierno complaciente de Felipe Calderón Minocosa, Mexicana se encontraba en las manos de su principal verdura. El Grupo Posadas. La compañía mexicana de aviación propuso una negociación con el sindicato de pilotos y sobrecargos para la reducción de sueldos y recorte de personal. El sindicato ofreció la reducción de una plantilla de 1500 trabajadores en tierra como una alternativa en lo que sería la salvación de la línea aérea. Todo este teatro se formuló desde que el Grupo Posadas con Gastón Azcárraga a la cabeza compra mexicana de aviación a un precio módico de 165.5 millones de dólares en efectivo. Y adquiere el compromiso de asumir una deuda por 294 millones de dólares y arrendamientos de su flota de 72 aviones por 997 millones de dólares. Comienza un proceso de desmantelar la empresa vendiendo por partes todo, edificios, instalaciones y servicios a empresas que proporcionarían servicios de terceros a mexicana. Obligando así el señor Azcárraga a una inminente falta de flujos por parte de la empresa y a culpar a los trabajadores y empresa de los costos pasivos laborales, mismos que el Grupo Posadas se comprometió a absorber al momento de la compra en el ridículo precio en que fue vendida, y siendo este precio un acondicionante a un acuerdo muy conveniente. Seguro ya se olvidaron de Felipe Calderón y su gabinete. Cada gobernante trae sus propios secuaces y cuando no encuentran cómo rellenar sus espacios, ellos, los partidos, comparten sus secuaces entre sí. Todo sea por el bienestar supremo de su economía que parece no tener límites en un pequeñísimo mundo de fantasías, lujos e indiferencia que está matando de hambre y pobreza a millones de mexicanos. Cada político se va con los bolsillos llenos y el poco pueblo que vota le da paso al próximo en la lista para saquear y robar hasta la dignidad. Pero eso ha ocurrido siempre. Ocurrió con Mexicana y con muchas empresas más. Ellos hipnotizan con fútbol y muchas novelas y nosotros nos acostumbramos. Estamos dormidos en un profundo sueño consumista del que pareciera no queremos despertar.